¿Cuál es el sorteo? Sí, nada más salió el sorteo. La verdad es que llevo deseando ese momento de hacer tiempo, de salir el sorteo. La verdad es que sí. Tengo muchísimas ganas de jugar. Llevo un tiempo sin poder participar en el equipo. Y bueno, ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Y espero que las cosas salgan bien. Bueno, si es verdad que cualquier jugador en este mundo quiere jugar. Y si ves que no juegas, lógicamente te desanimas un poquito. Pero bueno, yo siempre digo que trabajo cada semana como si fuera a jugar el partido de liga. A partir de aquí es el míster que decide. Se ve que al ver que puedes estar a un buen nivel, estamos alcanzando pocos goles. Y bueno, hay que entender que hay que aprovechar los momentos de forma de los jugadores. Y bueno, esa cosa es el míster que estoy preparado para... Y bueno, esa cosa es el míster que estoy preparado para... ...